Cambiemos de escenario informativo, el año pasado hubo 949 muertes por incidentes viales en Antioquia, 238 casos más que en el 2020. De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Medellín, hubo 246 casos de fallecidos en incidentes en 2021. Solo en enero de este año van 73 fallecidos en carreteras de Antioquia. La necesidad de la cultura ciudadana en el usuario de las vías de Antioquia. Nos estamos matando por la velocidad, por trasgredir las normas de tránsito, por no respetar a los demás compañeros de la vía. Es decir, que depende de nosotros llegar vivos a nuestras casas. De los 91 municipios que integran la Agencia de Seguridad Vial de Antioquia, hay 41 que tienen agente de tránsito. Se adelantan acuerdos para cubrir los 50 faltantes. Nosotros teníamos una dificultad en la ley y es que los agentes de tránsito tienen que estar vinculados a los organismos de tránsito. Por lo tanto, nosotros venimos haciendo un trabajo de manera tripartita con los municipios de Antioquia. Hoy, el 22 de enero, sale una norma nueva que nos va a permitir hacer esta contratación mediante prestación de servicios. Del balance de 2021, los actores viales más afectados fueron los motociclistas con 232 muertes, seguidos de 149 decesos de peatones y 38 pasajeros fallecidos.